Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como hacer en facebook un directo con primes live studio desde la computadora, acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video el streaming una maravilla que nos ofrece la tecnología actualmente este consiste en poder ver y oír contenidos transmitidos desde internet o cualquier otra red sin necesidad de descargar previamente los datos al dispositivo que estemos utilizando para así visualizar y escuchar el archivo una de las expresiones más directas de streaming son los live o directos en cualquier red social puede que cada red social posea su propia plataforma para emitir un live sin embargo muchas veces no poseen la diversidad de funciones que están presentes en una aplicación específica destinada a ello en este caso hablamos de primes live studio y descubriremos juntos cómo hacer un directo en facebook con esta aplicación prime live studio es una plataforma enfocada en la grabación y edición de directos con la posibilidad de ingresar fotos y efectos a nuestra producción audiovisual en directo creando así un canal para poder compartir lo que queramos en distintas plataformas online primeramente partimos a descargar primes live studio en nuestro dispositivo esto lo podemos hacer ingresando a la página oficial de nuestra aplicación tecleando primes live en nuestro buscador de confianza y dirigiéndonos a la primera opción allí podremos ver un botón para proceder con la descarga pinchamos en él y esperamos a que finalice el proceso una vez finalizado el paso anterior procedemos a ejecutar la plataforma y esperamos unos segundos a que compruebe nuevas actualizaciones recursos internos y que cargue todo aquello referente a la aplicación ya en interfaz principal de nuestra plataforma tendremos la posibilidad de vincular distintas redes sociales en las cuales podemos emitir directos hoy nos enfocaremos en facebook pulsamos en este e ingresamos nuestros datos para iniciar sesión en facebook y otorgar los permisos pertinentes ya cuando hayamos logrado este paso debemos agregar la fuente de la cual será tomada la emisión del vídeo pulsamos en más y escogemos la de nuestra preferencia es importante saber que podemos escoger varias y colocarlas superpuestas por ejemplo podemos escoger la cámara y luego agregamos la emisión de la pantalla de esta manera tendremos este resultado solo basta con pulsar en esta flecha y pinchar en go live y listo empezaremos a transmitir nuestro directo en facebook con prime live studio esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te gustó el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego